Vaya este día lunes lleno de violencia en Michoacán y menciona también por ahí alguien, un experto en esta cuestión que está sucediendo en Michoacán, que podría ser el año más violento que se tenga registrado en la historia de Michoacán, eso ya lo estaremos comentando más adelante. Primero mencionar que por lo menos en cinco municipios han ocurrido hechos de violencia. Primero en Taretan, un hombre fue ultimado a balazos en el centro de ese municipio. Al enterarse del crimen, los llamados elementos de seguridad pública se movilizaron de inmediato al sitio del evento delictivo, pero los homicidas ya habían escapado. Fíjense nomás. La eficacia de la llamada policía deja mucho que desear. Un hombre fue muerto a balazos en la población de Taretan o Taretan, a unos metros del jardín principal. El asesinato fue perpetrado por unos pistoleros que se trasladaban a una motocicleta de acuerdo con las primeras investigaciones de las llamadas autoridades pertinentes. Un hombre de 40 años de edad, quien era vecino de la colonia obrera situada en esa localidad, fue quien perdió la vida. Al enterarse del crimen, los elementos de la seguridad pública se movilizaron de inmediato al sitio del evento delictivo, pero como siempre los homicidas ya habían escapado. Los llamados entre comillas guardianes del orden resguardaron el lugar y también dieron varios recorridos con el objetivo de encontrar a estos asesinos. Desafortunadamente y tras varios patrullajes no hubo resultados positivos para su localización. Esto lo dijeron contactos oficiales que supuestamente participaron en la búsqueda. Unos testigos del ataque afirmaron ante la policía que los gatilleros se aproximaron al agraviado y al tenerlo en la mira le dispararon en repetidas ocasiones sin mediar palabra para luego darse a la fuga a toda velocidad. El asunto supuestamente es indagado por los expertos de la Fiscalía del Estado de Michoacán con la meta supuestamente de esclarecerlo. Fíjense. Pues a ver si lo cumplen. En Tarímbaro, cercano a la ciudad de Morelia, hallaron unas personas durante la mañana de ayer lunes. Vieron a un hombre maniatado y muerto a la orilla de un camino rústico. Lo reportaron al 911. Contactos cercanos a las autoridades comentaron que a esta persona se le apreciaron huellas de violencia y el hecho se registró sobre la brecha que conduce la carretera Morelia-Salamanca hacia el fraccionamiento Las Espigas. Trascendió que el ahora oxiso está en calidad de desconocido. Era moreno, con flexión delgada y estaba pues descalzo. Además tenía una bermuda negra con estampado de calaveras blancas y una playera negra. Elementos de la policía local acudieron al referido lugar y con apoyo de paramédicos confirmaron el deceso del individuo. Después acornaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía del Estado. Posteriormente llegaron los de la USPEC al sitio y se encargaron de las investigaciones respectivas. Perdón compas, es que esto se está actualizando y trasladaron el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. En Jacona, un hombre fue asesinado a balazos dentro de un automóvil que se encontraba estacionado frente al Motel California a las 8 de la mañana de ayer lunes. Esto sobre la carretera Jacona-Jiquilpan, en la esquina de la calle Volcán de Toluca en la colonia Enramada Primera, donde al tener el conocimiento de este evento, a la zona se trasladaron los de la municipal y la policía Michoacán. En el sitio, los uniformados localizaron a esta persona baleada en el asiento de un conductor Focus con placas del Estado de Michoacán, por lo que acornaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía del Estado. Durante las primeras investigaciones se supo que esta persona tendría 59 años y fue identificado por sus seres queridos. Era vecino de esta cabecera municipal, ignorándose hasta el momento el móvil de este asesinato. En Morelia, un sujeto fue ultimado a balazos y encontrado en la vía pública en la colonia Jardines de Guadalupe. De manera extraoficial, se supo que cerca de esta persona también había un lesionado por proyectil de arma de fuego. El hecho sucedió sobre la calle Juan Guillermo Villazaña, a unos pocos metros de la avenida Escuadrón 201. Contactos policiales comentaron que unos vecinos reportaron el hallazgo al 911. Elementos de la municipal acudieron al sitio, confirmaron la situación y delimitaron el perímetro. Avisaron a la Fiscalía del Estado y, de acuerdo con las fuentes, pues este oxiso no está identificado y el herido fue canalizado a un hospital. Su nombre tampoco se conoce. La USPEC llegó a la citada dirección y emprendió las averiguaciones correspondientes y trasladó el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de ley. Y por último, en Zamora, nuevamente hallaron el cuerpo de una persona en las aguas de Río Nuevo, en el mismo sitio donde apenas la noche del pasado jueves fue localizada una jovencita del municipio de Paracho, asesinada a balazos. Se pudo saber que al filo de las 11 de la mañana, personal del C5 solicitó apoyo de los elementos de la municipal ya que sobre el citado afluente se encontraba un cuerpo aparentemente sin vida. Fue así que los uniformados se movilizaron sobre la terracería del Río Nuevo y, a la altura de una compuerta a unos metros de las instalaciones de la empresa barrotera El Duero, localizaron el cuerpo por lo que delimitaron el área bajo los protocolos de la cadena de custodia. Más tarde llegó el personal de protección civil municipal quienes apoyaron para rescatar los restos de esta persona de aproximadamente 30 años, el cual vestía playera roja, camiseta color negro, así como pantalón de mezclilla y cinto de color negro, persona que a simple vista tenía tatuajes en el brazo y en el antebrazo izquierdo. Finalmente llegaron agentes y peritos de los PEC que realizaron las diligencias de ley para después llevarse al CEMEFO, siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación. Qué lamentable es estos cinco municipios y en tan solo un día. Es grave esto. La gente, las autoridades no están reaccionando. Están normalizando las cosas. Llegan siempre tarde. Dicen que van a investigar. Apenas si pueden encontrar a dos, tres tecatos y en realidad no encuentran a quien ejecutó o quien dio la orden para hacer esta situación. Apenas en este año han agarrado tres personas o tres o cuatro personajes importantes del crimen organizado en Michoacán. Y eso de medio pelo, compa, de medio pelo. No, las cosas van a seguir peor y la gente, pues yo no sé qué está esperando. Se acercan las llamadas narcoelecciones y aún así van a seguir votando por los mismos o por un nuevo cartel que les deje de igual forma daños. Saludos, compa.